Alemania es conocida por inventos utilizados por todo el mundo, como la imprenta occidental atribuida a Johannes Gutenberg en el siglo XV, o más modernos como la aspirina, desarrollada por el científico alemán Felix Hoffmann en 1897, mientras trabajaba para la compañía Bayer, mientras buscaba un tratamiento para aliviar el dolor de su padre que sufría de artritis. Pero hay más inventos que salieron de este país y quizás todavía no sabés que son alemanes, como por ejemplo el automóvil. El primer automóvil moderno fue inventado por el ingeniero alemán Karls Benz y su vehículo, el Benz Patent Motorwagen, que desarrolló en 1885 y lo patentó en 1886. Antes de su invento existían otros vehículos incluso usados por vapor, pero ninguno tenía la practicidad y el diseño del automóvil de Benz. Este invento revolucionó el transporte personal y allanó el camino para la industria automotriz. El Benz Patent Motorwagen tenía varias características innovadoras. Por ejemplo, funcionaba con gasolina y era un motor de dos tiempos, lo que lo hacía más eficiente que las máquinas de vapor de la época. Su chasis era de acero, su estructura era ligera y duradera, lo que contribuía a un mejor rendimiento. Estaba equipado con ruedas de radios de madera y un sistema de dirección que permitía un manejo más fácil. Además, contaba con un sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento del motor. Y acá también es importante mencionar a Bertha Benz, la esposa de Karl, quien desempeñó un papel crucial en la historia del automóvil. En 1888, Bertha realizó un viaje de más de 100 kilómetros desde Meinheim a Pforzheim para demostrar la viabilidad del motorwagen. Este viaje no solo mostró la funcionalidad del vehículo, sino que también fue un esfuerzo de marketing que ayudó a popularizar el automóvil. Durante el viaje, Bertha hizo reparaciones improvisadas, como usar su correa de bolso para reparar un problema con el sistema de transmisión, lo que demostró la practicidad del diseño. Tras el éxito de Benz, la industria automotriz comenzó a crecer rápidamente. Karls Benz fundó la Benz en Mannheim, que se convirtió en el mayor fabricante de automóviles en el mundo a finales del siglo XIX. Para que no queden dudas, Benz es el mismo de Mercedes-Benz. La fusión se hizo en 1926 con Gottlieb Daimler y su socio Wilhelm Maybach, que habían desarrollado su propio motor de combustión interna y fundaron su propia compañía en 1890. Mercedes es en honor a la hija de Emil Jelinek, un importante distribuidor de automóviles. Y ahora vamos con el segundo invento, y este es, más que un invento, una contribución, y es el televisor. Pero el televisor tal y como lo conocemos hoy, que tiene sus raíces en los avances tecnológicos alemanes. Aunque varios inventores de diferentes países contribuyeron al desarrollo del televisor, fue el ingeniero alemán Manfred von Arden, uno de los pioneros en perfeccionar la televisión electrónica. En 1931, von Arden desarrolló el primer sistema de televisión completamente electrónico, basado en el tubo de rayos catódicos. Este avance permitió la transmisión de imágenes en movimiento a través de una pantalla, sentando las bases para el televisor moderno. Logró realizar una de las primeras transmisiones en televisión en Alemania, utilizando su tecnología. Su trabajo ayudó a avanzar en la calidad de las imágenes y a mejorar la resolución de las transmisiones. A pesar de que otros países como Reino Unido y Estados Unidos hicieron grandes avances en este campo, la contribución alemana fue fundamental en los primeros desarrollos del medio que transformaría el entretenimiento y la información en el siglo XX. Y seguimos con el tercer invento y es la calculadora mecánica. En 1623, el matemático y astrónomo alemán Wilhelm Schickar construyó la primera máquina calculadora conocida, mucho antes que la famosa pascalina de Blaise Pascal de 1642. Schickar diseñó su máquina para realizar cálculos astronómicos y ayudó a su amigo Johannes Kepler en sus investigaciones. Aunque la máquina original se perdió en un incendio, los documentos y dibujos de Schickar fueron redescubiertos en el siglo XX, confirmando que fue uno de los primeros en concebir la calculadora mecánica. Una de las pruebas es una carta que le envió en 1623 a Johannes Kepler, en la que describía su invención y sus características. Sin embargo, la calculadora no se produjo en su época y sus contribuciones fueron en gran parte olvidadas hasta que se redescubrieron más tarde. Este invento es un precursor de las calculadoras modernas y, en última instancia, de las computadoras. Y pasamos al cuarto invento y es el motor Diesel. Utilizado en millones de vehículos y maquinarias pesadas en todo el mundo, fue inventado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel en 1893. Rudolf nació en París de padres alemanes y, debido a la guerra franco-prusiana, se instalaron en Augsburgo, cerca de Múnich, donde realizó sus estudios. Te dejo un video al final de esta ciudad, por si la querés conocer. Diesel estaba buscando una manera más eficiente de convertir la energía del combustible en movimiento y su invento superó a los motores de vapor y gasolina de la época en términos de eficiencia. El motor Diesel funciona a través del principio de autoencendido, en el que el aire se comprime a alta presión y temperatura, provocando la ignición del combustible cuando se inyecta en el cilindro. Esto es diferente a los motores de gasolina, que utilizan una chispa para encender la mezcla de aire y combustible. Y ojo a este dato. Durante sus experimentos iniciales, Diesel consideraba que los aceites vegetales eran una alternativa viable y sostenible a los combustibles fósiles. Este enfoque lo llevó a formular el concepto de utilizar aceites en lugar de gasolina o carbón. Hasta el Instituto de Ingenieros Mecánicos le concedió el orden del mérito por sus investigaciones y desarrollos sobre los motores con aceite de maní. Pero Diesel patentó su motor en 1892 y en 1897 construyó el primer motor Diesel práctico. Durante este tiempo, el interés por el uso del petróleo y sus derivados estaba en aumento y Diesel experimentó tanto con aceites vegetales como con aceites pesados. Y aunque Rudolf Diesel no utilizó ampliamente el petróleo como combustible en su motor, de hecho en sus primeros experimentos el petróleo no funcionaba, su invención abrió la puerta para que se desarrollara el uso de lo hoy llamado diesel como combustible derivado del petróleo. Rudolf Diesel desapareció misteriosamente el 29 de septiembre de 1913 durante un viaje en barco de Inglaterra a Alemania. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el Canal de la Mancha y como se acostumbraba en la época se retuvieron sus pertenencias y documentación, pero su cuerpo fue devuelto al mar. Por ende, las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de especulación. Por último tenemos el invento más moderno y que ha transformado nuestras vidas en el ámbito de la música y es el formato MP3. Este formato de compresión de audio fue desarrollado por el equipo de científicos del Instituto Fraunhofer en la década de los 80s, dirigido por Karl-Heinz Brandenburg, considerado el padre del MP3. Este invento permitió reducir el tamaño de los archivos de audio sin perder demasiada calidad, lo que facilitó la distribución de música en Internet. Karl-Heinz Brandenburg, que hoy tiene 70 años, formó parte del equipo que le dio nombre al formato MPEG, Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento, Moving Picture Expert Group. El grupo cedió el nombre al método digital para comprimir señales de audio y video para facilitar su emisión y almacenamiento. En 1988, la Organización Internacional de Normalización, la famosa ISO, convoca al equipo MPEG para crear un estándar de codificación de audio. La tecnología detrás del MP3 se basa en principios psicoacústicos que estudian cómo percibimos el sonido. Por ejemplo, el MP3 puede eliminar frecuencias que son menos audibles para el oído humano o que están enmascaradas por otros sonidos. En 1991, el formato MPEG Audio Layer 3, comúnmente conocido como MP3, fue estandarizado como parte de la norma MPEG, Moving Picture Expert Group. Este avance fue significativo ya que este enfoque psicoacústico permitió que los archivos de audio se redujeran a aproximadamente un 10% de su tamaño original, haciéndolos mucho más manejables para su almacenamiento y distribución. ¿Y cuál fue la primera canción convertida en MP3? Tom Steiner, del álbum Solitude Standing de Susan Vega, lanzado en 1987. La elección de esta canción se debió a su clara y distintiva voz, así como a la simplicidad de su producción, lo que la hacía ideal para evaluar la calidad del audio comprimido. Y llegamos al final de este video. No te olvides de suscribirte, que me ayudás un montón. Y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. ¡Gracias! ¡Gracias!